Una mujer acudió a la vicefiscalía regional con sede en Escárcega para denunciar a un sujeto apodado El Chino, el cual la asaltó de manera violenta, pero al no contar con dinero a la fémina, le apretó el cuello y la azotó contra el pavimento para luego darse a la fuga. Los hechos ocurrieron en la calle 47 de la colonia Esperanza, donde el delincuente interceptó a su víctima y le pidió dinero.